No voy por el tren ni por dos quiero el uno En su top en la yo veo el futuro Mira donde estoy con los del futuro Voy estilo de gante, el sentimiento duro No voy por el tren ni por dos quiero el uno Soy number one del trap, el star, luxuri Black el pencil, black bro, show, space is black Acá arriba no veo a ninguno Cargando el keyboard con la cápsula del tiempo No vivo en este mundo, en otra realidad Si no es de música baby no me concentro Y pronto vamos a estar donde tengo que estar Cargando el keyboard con la cápsula del tiempo No vivo en este mundo, en otra realidad Si no es de música baby no me concentro Y pronto vamos a estar donde tengo que estar Que estamos hackeados en las pistas, no, yo soy código y no binario A los costes Da Vinci, Pichichi, John Rich en la cancha de tu barrio De 45 por la semana, el escenario, fotos hip al diario Haciendo gones con sangre azules del espacio, raza superior, corte ari Con el diseño de la flavor, luxuri, vas a el label Para tratar de tener aficionado a los DNA Quiero casa con vecina, masaje, tipa de pre-run Witty, Gucci, Gabbana, su marcero como Tasty Un diamante colgando la baby, mirando a los giles, envidiando welfare Y sumando la movie, robando otro corte, brillando nosotros Haciendo lo que usted está mirando Cargando el kivoco en la cápsula del tiempo No vivo en este mundo, en otra realidad Si no es de música, baby, no me concentro Y pronto vamos a estar donde tengo que estar Cargando el kivoco en la cápsula del tiempo No vivo en este mundo, en otra realidad Si no es de música, baby, no me concentro Y pronto vamos a estar donde tengo que estar Tirado con el Jason, las sesiones dinamitas No me quieren ver frontear, su gente le dice vita Dijeron que la toma era vación, estaba maldita Este cristiano lo bendice con sus letras tan benditas Trapping hoes, bitches boys, drunk is low Money and toys, Versace Louis, Circus clothes Ripping toes, Bad Guto En morena yo me la llevé a lo oscuro No tuve que decir nada, ya saben que soy un duro Me voy a endiamatar los dientes delante de la gente Que quiere que yo no cante, ya no soy del diente Y no vivo en el presente, yeah, no me ve, me ve radiante En su top es la yo veo el futuro, mira donde estoy Con los del futuro, estilo de gante, el sentimiento duro No voy por este ni por toqueros, no soy number one Del trap, es da luxuri, black el pencil, black rock show Space is black, acá arriba no veo a ninguno Cargando el kibu con la casula del tiempo No vivo en este mundo, en otra realidad Si no es de música baby, no me concentro Y pronto vamos a estar donde tengo que estar Cargando el kibu con la casula del tiempo No vivo en este mundo, en otra realidad Si no es de música baby, no me concentro Y pronto vamos a estar donde tengo que estar